Ya, 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 su trono Pándame el micro, porro non Aquí lo reparto, cabrón Ahí le va, ahí le va, ya Me meto en la base, le vine a dar un poco de clase Esto yo lo hago de cora porque me nace Si le estorbo a rebase y no me pregunte Abrace por donde vino, me siento un poco vivo Miro para el cielo, suspiro, me chingo Cigarrito, me digo tranquilo, por fin abrí los ojos Me quité la venda que me ataba los ojos y me cegaba Pero sigo en la jugada, no fue tan pelada Cuando me agarraron de bajada, como si nada Así ya me levanté, siete, ocho, nueve veces No me preocupo por estupideces A veces me pongo como animal Me siento un caníbal, me sangra la herida De aquel día, un poco más, ya estará podrida Sigo tocando puertas, sigo llenando libretas Voy escupiendo letras como matrolleta Ya no soy ni seré su marioneta como ve Se les acabó su pendejo, sigue mi tiempo El reloj está muy lento Me frustro, me pongo violento Siguen de tercos, mucho en mosquero A nadie tendré, ni tengo tan contentos Me mato día tras día, le meto, dura la melodía Vuelo porque tengo iniciativa, me derrito la roca Porque quiero otra estilla Otra tras otra, otra tras otra Otra pinche roca, otra roca Olvido la derrota En mis ojos lo notan, pero de todas formas Ellas están criticando y criticando Como si les pidieras pa' tragar No hay pedo, no llevo ventaja Ya sabe que donde quiera que llego Mi rima encaja Y clica, no olvida que el troner siempre cuaja Siempre un as bajo la manga Traigo plaqueada la panza Y también una baraja Pa' los que no me conocen Soy de la baja De la perrera machola Esta es mi casa Aunque no me conozca Voy a hacer que todas mis rimas se las sepan Pura letra que los alimenta Pa' los que no me conocen Mi presencia Yo sé que la saben deja Desde Tijuana te la canto Como anestesia Aquí las calles arden aunque no haga calor Aquí no hay horario pa' los perros Que en breve conectan De la mejor que hay en la venta Ya Un saludo pa'l compa Remy Que también salió de la perrera Yo no he salido Pero estoy en la espera Aquí la droga es como el Jaina En breve te calienta y te altera Unos por los callejones Levantando los costones Amonos bien riquis Me van a pegar unos mamones Unos mamones Pinches mamones Esta rola no es pa' nadie Que se quiera enchalecar Escribo lo que vivo Y relato mi vida por si un día Llego a faltar Llego a estar Donde llegué a soñar Pero con que suene Ese es uno de mis motivos Por los cuales No me doy a rajar Mucho menos Me van a bajar Y ya no me voy a rajar Y no me van a parar Es el trototrone Le espumo, le espumo, le espumo Me encanta soplar un chingo de humo Es el de la tela, o la N-R-R Es el trote, troner Ahí nomás Ra